El gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, no ha emitido comunicación oficial alguna para informar respecto de su estado de salud al Congreso de Michoacán. La ley no lo obliga a hacerlo, en tanto no haya fenecido la licencia que le concedió el Poder Legislativo. Sabemos todos de la salud del gobernador que ya fue intervenido quirúrgicamente por un tuit de su hijo, es todo, no hay ninguna otra información. Esto a menos de un mes de que vence la licencia que le autorizó el Congreso del Estado el pasado 23 de abril y que fenece el próximo 21 de julio. Lo que conocemos todos a través de las redes sociales, que ha dado a conocer los familiares del señor gobernador Fausto Vallejo Figueroa, es lo que conocemos, lo que sabemos. Esta semana la familia del gobernador con licencia informó a través de las redes sociales que fue intervenido quirúrgicamente y que la operación fue un éxito. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.